La Asociación de Chatarreros del Paraíso del Municipio de Arauca se comprometieron a cumplir con todas las medidas de bioseguridad para sus socios. Afiliado que incumpla será expulsado de esta agremiación. Lo veo muy bien, primero que todo, darle gracias a Dios porque nos brindaron un apoyo que lo necesitamos con mayor gusto porque sin eso no somos ganados y le damos gracias a Dios primero que a usted también porque a usted le brindaron un apoyo que hace mucho tiempo lo estábamos esperando y lo necesitábamos porque de ahí es donde dependemos nosotros y vemos el sustento de cada día nosotros la comidita. Hermen Suntapia García, vocero de la Asociación de Chatarreros del Paraíso de Arauca, dijo que ellos iniciarán sus trabajos por las diferentes calles de la ciudad. Nosotros por la capital de Arauca vamos preguntando si los venden la chatarra y vamos a usar el tapabocas, guantes y el uniforme y el carnet que lo identifique como recicladores chatarreros del Paraíso de Arauca. El vocero de la Asociación de Chatarreros dijo que primero se le dará un llamado de atención a cualquier socio que incumpla. Que por unos a eso nosotros mismos como gremio del grupo de chatarreros le llamamos la atención y le hacemos saber para que no los perjudique a ninguno de nosotros. También buscarán sancionar al socio que incumpla con las medidas de bioseguridad durante la pandemia del COVID-19. Si no la cumple, si no me lo sancionamos mejor porque no los va a perjudicar a ninguno de nosotros. En las próximas horas se entregarán la dotación de la Asociación de Chatarreros del Paraíso para que inicien sus labores cotidianas.